Un cuento Imaginen una noche negra y fría Soy aquel niño que aún necesita su penitencia Me equivoco con pinga porque me falta experiencia No debes tener miedo, debes tenerme paciencia Para que arreglemos todas nuestras diferencias Conciencia es la unidad que te enseñará consciente No sentiremos frío nunca si se habla de frente Aunque nos molestemos con esos que están ausentes Porque nuestro cariño va más allá de la gente Salí del trabajo y ando en modo de ternura Hoy tengo muchas ganas de cagarme en la dictadura De comerme el arroz que le gusta hacerme a mi pura Y decirle a franciado cuánto yo amo esta cultura Veo, todos tenemos problemas creo Sentiremos alivio de soltarlos como un peo Como hace el fi de Kavienoa y también Prometeo Porque si lo aguantamos todo se pone bien feo Tengo un amigo que se llama Tony Kong Cadena se su padre pero ellos son de Colón Un pueblo muy sufrido de los tantos en mi nación Puedes verlo en la foto pero está en mi corazón No sigo Zuna, sigo al Lyric en vive en las tunas Guía como un coyote cuando no sale la luna Pa' poder ser reales siempre apoyando la pluma Dos tipos diferentes pero nuestra voz es una cuna Que no me duerme en la madrugada Porque trabajo y no me gusta estar sin hacer nada Como cuando viajaba con mi padre por aguada Para poder vender las mercancías que sobraban ya Me anden los ojos de las cascas del camión Aunque a veces me lloran si pienso mucho en Colón Porque hay recuerdos que nunca salen de corazón Pero mi mente nunca la activo pa' modo avión Freestyleando aquí formando gritería Pa' cuando veas esto se levante tu energía Un poquito de rap y una marihuana al día Pueden cumplir incluso hasta todas tus fantasías Y en el hecho el hombre temblando se acerca a su esposa Pero en lugar de cabeza encuentra un pie Pues su consorte yace al lado de su perro Que cada noche duerme al pie de su leche